... Así comienza la jornada. ¿Sabes lo que molaría? Meter aquí recomendaciones, no sé, sociales... ¿Cómo lo ves? Pues como tenemos información de los usuarios... ...podemos saber los amigos... ...y con los amigos hacer recomendaciones... ...de las aplicaciones que tienen ellos. ...trabajan en el diseño de una nueva aplicación... ...porque esta compañía es... ...una consultoría de desarrollo de aplicaciones móviles. ...un trozo de Silicon Valley en la Bahía de Cádiz. Raúl creó la compañía en Estados Unidos... ...ahora ha impulsado la expansión en Europa... ...desde este rincón del sur, su lugar de origen. Ida América trae su forma de trabajar... ...publican trabajos en código abierto de libre uso... ...además organizan encuentros mensuales como este... ...con empresas del sector para compartir conocimientos. Es una forma de beneficiar el ecosistema empresarial... ...y de desarrollo que está a tu alrededor. ¿Pero qué hacen? Programadores de San Fernando y de Seattle... ...de la compañía han desarrollado esta aplicación para motos. Te permite visualizar en tiempo real... ...dónde está localizada tu moto... ...si te la están robando, a qué velocidad van. Y están a punto de sacar al mercado... ...una sorprendente red social para perros... ...o para sus dueños. Empecé de Twitter y he oposicionado de perros... ...lo cual es un flipe, yo creía que era una locura... ...pero luego me di cuenta que era la aplicación... ...más divertida que había hecho. Y hasta aquí la jornada en esta peculiar empresa... ...de la Bahía de Cádiz. ¡Gracias!